Vamos a bailarla Dos canciones más Viene, 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 viene Para toda la bandera, cumbia, mera, sonidera Que la baila, que la goza y en la pista En la pista se destroza Toda la familia es más Vaya, 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 vaya Vamos a bailarla Ya llegamos a la carmacha Venga ese sabor Pa' que nacimos de aquí mucho menos de allá Que todo siempre te apoyará Toda la DNS que siempre te apoyará Venga, 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 venga Ándale en mi barco Mi cumbia para dracas Y baile ya, venga Ese es el favor de gracias Si el borre Vamos atrás Hasta allá es el cielo Ya llegó el pelón Ya llegó el pelón mi bocho Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Medio, medio Medio, medio Siempre para allá, siempre para acá Andan en mi Yokoyani ¡Adené mi Yokoyani! Ya llegamos La sueltas Toda la familia Ya llegamos Vamos a verla Esa es la iniciativa para el SORBIN SORBINCITAS Para la pequeña Xochitl Y el SORBINC Para mi mi miro Mira a CERCIA Mira a CERCIA Vaya Yo no tengo las canciones Yo no las tengo eh No las tengo eh No las tengo eh Cumbia CERCIA Vamos a bailarla Con Callecon Solidero TV Como se puede on Taca 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 Vengarse sábado Ya llegamos Taca Echale mi pelón Y me asco a ir a la voz Toda mi gente a pisar con Ceras Calas Y cantar Vamos a bailarla Viene, 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 viene Para toda la bandera Cumbia, me asomito Somos 13 Santas Locos Que siempre se apoyaremos El Gasför Androide Vamos a luce Taca, 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 taca Taca, taca, taca Taca, taca, taca Taca, 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 taca Para allá, para acá, para allá, para acá Mira nomás República Sonidera TV El gato ya en la cana El gato ya en la cana A la cura ya en la cana